Una noche increíble, lo mismo pasado, tuvimos que postergarlo, ya que la inclemencia del tiempo no iban a acompañar el sábado de noche. Asimismo, se desarrolló muy bien, mucha cantidad de gente, y lo más importante, la gran recaudación que tuvimos de útiles escolares. Realmente es impresionante la cantidad de útiles que se han juntado, los cuales, bueno, ya esta semana empezaremos a organizar las bolsas, según el grado que corresponda en la primaria. Y, bueno, como se dijo en un momento, se va a llevar a las escuelas más marginales que hace falta y se les entregará a los directores para que ellos saben bien quiénes son los que realmente les hace falta y que, bueno, que llegan a las manos de los niños que lo necesitan. Muy bien. Todo tipo de útiles se recolectaron, incluso también algunos elementos como mochilas, otras cosas también. Sí, así es, mochilas, guardapolvos, tuvimos calzado también. Bien, entonces, bueno, fue importante, fue importante. Lo que es útil, bueno, habíamos montado una mesa que era lo que calculábamos y no nos alcanzó la mesa, se llenó, se llenó el piso. Bueno, bien, bien, gracias a Dios, una muy buena campaña. ¿Hay algún apartado especial también para los artistas que animaron esta tarde noche, siempre con su presencia, que es importante? Sí, 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 la parte solidaria de los artistas es increíble, tanto de los locales, de los zonales y, bueno, el grupo que vino de Catamarca, que ellos se sumaron también sin cobrar ningún peso. Tuvimos que cobrar los viáticos nada más y el resto, bueno, y fue una noche increíble. La grilla impresionante, tanto los locales, que tuvimos a Esencia Criolla, presente, estuvimos a Un Tango Más, tuvimos a Fabián Evisconti, que hizo el cierre, hizo bailar a todos, realmente una hermosa noche. Los hermanos Rodríguez de Catamarca, que estuvieron en la mitad de noche, bueno, Corazón de Viento presente, bueno, estuvo Dani Fantoni con Ritmos Latinos, estuvo Cristina Barra con Español, Hermosa de Noche, Mario Quintero, estuvo el recitador del Pago Chico, los del Pueblo, de Arroyo del Godón, Añoranza, no, una grilla bien nutrida.